Visitar las provincias para llevar la estrategia del cambio de la matriz productiva a todos los puntos del Ecuador es clave para generar las oportunidades de desarrollo para los sectores productivos, educativos y sociales y para que este cambio represente una oportunidad para cada ecuatoriano En cada una de las seis agendas productivas territoriales desarrolladas a lo largo de todo el país durante este año el vicepresidente recibió de cada provincia su propuesta para el cambio de la matriz productiva En la entrega de la provincia de Chimborazo, su prefecto, Mariano Curicama, agradeció al vicepresidente Gladys Los indígenas hemos dicho siempre que vamos a pasar de la protesta a la propuesta Tengo el honor de presentar esta propuesta de desarrollo sustentable de la provincia orientada a dar viabilidad al cambio de la matriz productiva Dinámico porque creemos que el logro de mejores condiciones de vida no es un punto de llegada sino un proceso de mejora incremental En Manaví, su prefecto, Mariano Zambrano, sobre el cambio de la matriz productiva dijo Señor vicepresidente, nosotros tenemos puerto pesquero con instalaciones completas para varar nuestros barcos, para repararlos y por qué no, para construir nuevas naves El prefecto de Tunguragua, Fernando Naranjo, dijo La capacitación a través del talento humano, bien desarrollado, con innovación es la que nos va a dar el salto que necesita este país Además se reunió con sectores empresariales, jóvenes emprendedores, académicos, medios de comunicación y autoridades con quienes conversó sobre cómo articular la visión nacional de producir más producir mejor y producir cosas nuevas en cada localidad La visión, políticas, ideas y líneas de trabajo de la vicepresidencia son expuestas en la conferencia sobre el cambio de la matriz productiva ante jóvenes, académicos y el público en general de cada provincia Genero empleo en el agro, agrego valor, industrializo y sustituyo importaciones Esto es un claro ejemplo de cambio de matriz productiva Cotopaxi, Manaví, Chimborazo, Inbabura, Tunguragua y Santo Domingo de los Sáchilas fueron visitadas por el vicepresidente este año y para el próximo 2015 se espera visitar, al menos una vez, cada provincia del país generando oportunidades de desarrollo para cada familia ecuatoriana Gracias por ver el video